Cuando pasabas por mi lado Quisiera que me correspondieras Para que mi corazón no muera Quiero tu amor, dame tu amor Quiero tu amor, dame tu amor Que tu lindo amor, dame tu lindo amor Dame tu amor, dame tu lindo amor Y fue una tarde de verano Que el viento levantó tu parca Mis ojos fueron tan atrevidos Que vieron cosas que no esperaban Ahora se quiere más bonita Tu cara, tu cuerpo y tu risa Quisiera que me correspondieras Para que mi corazón no muera Quiero tu amor, dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Tu lindo amor, dame tu lindo amor Que lindo amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Tu lindo amor, dame tu amor Que lindo amor, que bello amor Dame tu amor Dame tu amor Quiero tu amor Dame tu amor Que lindo amor Que bello amor Que lindo amor Una tarde de verano Que lindo levanto tu palma Mis ojos fueron tan atrevidos Que dieron cosas que no esperaba Ahora se que eres mas bonita Para tu cuerpo y tu risa Quisiera que me correspondiera Para que mi corazón no muera Quiero tu amor Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Que lindo amor Que bello amor Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Que lindo amor Que bello amor Dame tu amor Dame tu amor Que bello amor No me chequea No me chequea No me chequea No me chequea Que no Tú eres confirmado Dame tu amor 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 Gracias por ver el video.